Y bueno señores, bienvenidos a un video que quise hacer de manera más fluida, una manera más rápida porque muchos me lo están pidiendo con respecto al último video que subimos un video en donde les estaba enseñando a ganar una criptomoneda llamada DENTACOIN es una criptomoneda que ahorita tiene un valor bastante bajo pero señores se proyecta a tener un valor bastante alto porque es un proyecto que tiene futuro listo si quieres saber ese video te lo voy a dejar aquí arribita para que vayas y lo mires por otro lado, muchas personas me dicen FITO, perfecto, ya estoy ganando con ella pero ahora yo quiero retirar esos tokens, yo quiero tenerlos, no sé, en otra billetera entonces lo que vamos a hacer ahorita es explicarles cómo se pasa esa billetera y luego si ustedes quieren pasar una cuenta de banco lo pueden hacer o si quieren dejarlos allí guardados, mucho mejor pues obviamente estas criptos que valen muy poco es bueno dejarlas con mayor tiempo para que obviamente ustedes puedan sacar un beneficio más grande en un futuro eso se lo voy a explicar después, pero vayan y mírense el video como les estaba diciendo por el momento vamos ahorita a entrar a la plataforma de DCN, de DENTACOIN que la verdad es una plataforma bastante completa listo, y bueno, ya yo estoy aquí en la plataforma de DENTACOIN como ven es esta, esta es la página, entonces es muy fácil trabajarla la verdad es que sí, es una solución blockchain para registrarlo, sencillamente le hagan que dice Signing ok, esperamos a que cargue y aquí ustedes se pueden registrar donde dice Users porque van a ser usuarios ok, y se pueden registrar con Facebook a mí me parece mucho más sencillo hacerlo con Facebook si no tienen Facebook, tienen que hacerlo entonces con Civic es un procedimiento un poquito más largo porque Civic es una billetera es como, no es como una billetera, es como un candado listo, y ese candado va a estar aquí entonces lo que tienen que hacer ustedes señores es escanear este código QR ¿qué hacen ustedes? vean, se descargan la aplicación de Civic yo la tengo por aquí miren, yo aquí tengo a Civic espérense a ver, espérense a ver ahí tengo a Civic, miren, es esta que está aquí entonces ustedes se descargan esta aplicación, mírenla ok y ahí está, ahí me está pidiendo mi token ahí me está pidiendo mi clave ok, y aquí me aparece mi perfil yo subí mi documento de identidad porque para verificar tu cuenta debes subir tu documento de identidad aquí lo tengo señores este, está verificado y aquí abajito aparece un botón que dice escanear no sé si será fácil para que ustedes lo vean ahí dice escanear aquí, ok y ustedes le dan aquí escanear y van a escanear ese código que en estos momentos está apareciendo allí ustedes lo escanean y se enlazan las dos billeteras se enlazan las dos cuentas, listo así se pueden registrar también con Civic pero yo recomiendo mucho más con Facebook yo estoy registrado con Facebook para mí me parece mucho más rápido y mucho más sencillo y fácil si escuchan demasiado ruido pues bueno, ya ustedes saben por qué es pero no importa aquí tenemos un saldo en mi cuenta de 628 mil DC en el listo esos son los que yo tengo aquí porque yo tengo señores en mi otra cuenta recuerden que yo tengo en Exodus ya yo tengo en Exodus y ya he hecho obviamente varios retiros a la cuenta de Exodus y Exodus es otra billetera en donde ustedes las pueden almacenar ustedes pueden almacenar estos tokens ahí sin problema acá, esta es mi billetera de DentaCoin como pueden darse cuenta bueno, ahí estamos bien por ese lado pero ahora vámonos aquí a esta parte y quiero que miremos esto listo cuando ustedes le dan aquí a la fotico ustedes le van a dar aquí en mi cuenta y les va a aparecer ya todo lo que vendrá siendo el dashboard toda la parte de la plataforma donde les aparecen sus DentaCoins y acá abajito bueno, ya yo estoy aquí en la parte de My Wallet que aquí es donde tú puedes retirar tú le has aquí en My Wallet y ahí es donde puedes retirar listo, pero normalito a ustedes les va a aparecer así como si les estuviese apareciendo ahorita mismo aquí donde dice hogar así les va a aparecer a ustedes entonces ya saben le dan en mi cuenta ok, esperamos un momentico a que nos cargue nuevamente te recuerdo que si aún tú no estás suscrito al canal si este es el segundo video que ves o el primero pues puedes hacerlo este es un método para que gane dinero listo y acá señores es donde nos interesa a nosotros cuando ustedes vayan a hacer un retiro ok ustedes pueden hacer un retiro señores recuerden que no hay un límite por decirlo así para retirar entonces ya se pueden hacer un retiro cualquiera 100.000 50.000 20.000 como ustedes lo decían entonces ya saben nos vamos aquí donde dice mi billetera aparece cantidad total y aquí podemos nosotros entonces mirar cada cuánto podemos hacer un retiro cuando esta cuenta ya aparezca en cero es porque ya podemos hacer un retiro recuerden que es un retiro al mes entonces los nuevos deben esperar 30 días para poder hacer su primer retiro un retiro mensual es como un sueldo listo entonces aquí llevamos 27 días 12 horas 58 minutos eso es lo que nos falta para hacer el próximo retiro porque ya lo habíamos hecho hace como 4 días hace como 3 días hicimos un retiro entonces perfecto que es lo que tienen que hacer los pasos a seguir muy pero muy sencillo aquí nos va a aparecer a nosotros esto yo les voy a recomendar una billetera para que los guarden vengan acá les voy a mostrar esta billetera que es Levan es una billetera que yo utilizo hace bastante tiempito y ahí yo compro mis tokens compro tokens pequeños ahí es donde compro Gokubino donde compro todos estos tokens que están saliendo apenas están saliendo y es como un Binance yo les puedo decir que es como un Binance así aproximadamente listo entonces aquí en billetera bueno yo estoy aquí en billetera ustedes buscan billetera señores yo les voy a poner por acá espérense a ver un momentico bueno aquí está pero yo voy a tratar de ingresar por acá así que espérenme tantito el internet no está sirviendo demasiado entonces vamos a esperar bueno yo voy a iniciar sesión recuerden que si quieren crearse una cuenta en Liban aquí debajita les voy a dejar la descripción para que se registre listo voy a iniciar sesión ahorita le doy aquí que no soy un robot hombre máquina verificación hombre máquina espero que cargue porque imagino que es por cuenta de la internet que está así vaciado lento doy donde dice no soy un robot hasta que aparezca la palomita el chulito coméntame ahí en los comentarios por favor desde que parte me estás viendo desde donde estás viendo tú este video me pide el código de verificación de autenticación este es el doble factor de autenticación este doble factor de autenticación lo piden todas las plataformas entonces yo lo tengo ya en Google Autenticator aquí lo tengo señores ya solo lo que hay que hacer es ponerlo listo ponemos aquí el código 716970 y le damos en confirmar y ya él iniciará sesión por sí solo listo iniciará sesión bueno ahí acaba de iniciar sesión y ahora cómo cuál es el siguiente paso a seguir señores muy fácil lo que tenemos que hacer ahorita es darle aquí donde dice billetera ok y le damos donde dice lugar ok billetera y luego le damos donde dice lugar nos va a aparecer nuestra cuenta le vamos a dar acá arribita donde dice depositar si lo están viendo señores ahí arribita dice depositar le damos depositar muy bien esperamos tantito y aquí donde dice BTC que es la moneda no vamos a depositar BTC vamos a darle click allí y aquí vamos a escribir la palabra DCN ok DCN ¿por qué DCN? porque DCN es el token es este que está aquí ahí esperamos a que cargue porque aún está cargando son los ciertos retrasos que a veces tienen estas plataformas y aquí está DCN ¿qué tenemos que hacer? le damos aquí en de acuerdo y miren que aquí nos aparece ya señores nuestra billetera entonces le damos en dublo y se ha copiado ya llevamos un 50% de todo el proceso realizado señores le vamos a dar aquí donde dice cuenta DentaCoin ok y en DentaCoin vamos a venir hacia abajo señores y aquí donde dice seleccionar dirección de billetera recuerden que nos vimos aquí donde dice mi billetera y nos vimos aquí abajito y donde dice seleccionar dirección de billetera le damos un click y yo tengo dos ok tengo la de HitBTC y la de Exodus entonces le damos aquí donde dice agregar la libreta de dirección le damos un click y aquí en nombre vamos a poner el nombre del exchange que es Liban y la dirección la pegamos ok le damos en ahorrar que vendría siendo lo mismo que guardar así que señores hay que ahorrar las contraseñas no mentira guardar las contraseñas y ahí solo hay que esperar a que nos guarde señores un segundito la billetera ok aún no me ha no me ha procesado la verdad es que tengo tengo la verdad es que tengo aquí todo esto bien 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 eso muy bien ya demoró un poquito pero miren se ha agregado correctamente la nueva dirección entonces señores cuando ya ustedes vayan a hacer un próximo retiro cuando se les cumplan los 30 días solo le dan aquí seleccionar billetera seleccionan la de Liban le dan hacia abajito ponen la cantidad y le dan retirar listo y ahí solamente hay que esperar señores a que se nos acredite recuerden que la acreditación de los pagos demora hasta 5 días hábiles entonces hay que tener paciencia yo les voy a hacer una demostración con los que tengo acá porque yo tengo aquí en Exodus señores tengo ok entonces aquí voy a buscar el token los DentaCoin en Exodus y le voy a dar donde dice send que es para enviarlos listo aquí me voy a ir recuerden que el Nevan aquí tenemos la billetera ahí la copiamos nos venimos por acá y aquí en DentaCoin la vamos a pegar listo le damos en todo aquí vamos a enviar todo esto pero me dicen algo deposite tanto de Ethereum porque esta es una comisión que nos cobra Exodus por enviar estos tokens por esa razón yo no había caído muy en cuenta esto porque están trabajando con la red de Ethereum y eso por eso estoy cambiándome al Niva lo que les voy a decir ahora señores es por favor si van a guardarla en Exodus no la van a poder cambiar a dólares así de fácil por eso registrense en Niva para qué para que no les pase esto que yo ahora tengo que depositar Ethereum para poder este mandarlas a Libank y luego de Libank pasarla a dólar pero como mi interés no es pasarla a dólar sino dejarlo aquí para que suban solita yo no tengo ningún problema con eso pero si ustedes la necesitan o sea ustedes necesitan el dinero lo más rápido posible por favor espérense dense un tiempito y lo van a pasar a Liban una vez les voy a dar una breve explicación una vez ustedes tengan ese dinero depositado aquí en Liban ustedes dirán o lo gasto porque lo necesito necesito sacar esos dólares o en este caso no lo voy a gastar sino que voy a utilizarlo voy a dejarlos allí guardaditos a esperar a que incrementen su valor y yo hacer mucho dinero ok pueden ser esas dos opciones pero supongamos que ya ustedes tienen eso aquí listo ya ustedes tienen ya les mandaron la platica ya la tenemos aquí como las cambiamos los DCN a dólar muy sencillo vamos aquí donde dice comercio señores va a abrir otra parte que vendría siendo ya la parte del intercambio de los exchanges y aquí es sumamente importante lo que vamos a hacer aquí donde dice buscar vamos a poner la palabra DCN y aparece DCN Tether listo y aquí la tenemos señores entonces que vamos a hacer acá si ustedes las quieren vender es muy facilito vamos por aquí yo les voy a hacer una cosita si ustedes bueno si ustedes acá las quieren vender no es mi recomendación porque esto es para que ahorren esto es para que ustedes les cambie el futuro el otro año que viene para que esta moneda suba hay que ser positivos hay que tener una mentalidad positiva miren los picos que ha tenido esta moneda miren picos altos picos bastante buenos y ahorita está bastante bajita así que yo sé que ya va a volver a subir listo entonces como hacer para nosotros venderlo le damos aquí donde dice vender el EBK actualizamos porque esto hasta que no aparezca DCN no está bien debe eso ahora si aparece DCN cuando aparezca el EBK no le den porque está desactualizando entonces lo actualizan y listo aquí nos aparece el precio entonces los DCN que ustedes tengan si ustedes tienen un millón de DCN lo ponen acá señores y el precio pues ya si el precio lo tienen que escoger acá y aquí le dan vender aquí le dan suponemos que ustedes le dieran todo y ahí les pondrían todos los DCN y ahí les calcularía el precio y les va a quedar ya en Tether entonces ya ustedes tendrían Tether que vendrían siendo dólares ahora estos Tether que van a hacer con estos Tether para pasarlos a una cuenta bancaria esa es otra lección ya me estoy alargando un poquito más el video pero es sumamente importante que ustedes lo sepan cuando ya ustedes tienen Tether va a ser lo siguiente nosotros no podemos vender los Tether por aquí no los podemos hacer señores porque este no hay no hay P2P latinos en Liban listo esto no es una billetera aquí que conozca mucho Latinoamérica entonces debemos recorrer a otra billetera que se llama Binance si ustedes no se han creado una cuenta en Binance se la voy a dejar por ahí señores para que se la creen sumamente importante si ustedes están trabajando con internet que tengan sus billeteras digitales esto no les va a afectar en nada no les va a cobrar nada no va a nada solo es importante que las tengan allí guardaditas entonces ya nosotros vamos por el paso que tenemos los Tether no se preocupen que este video yo se lo voy a hacer también en vivo y en directo cuando a mi me lleguen mis tokens a Liban pero debo esperar un mes para poder hacer eso entonces va a estar bastante lejos mientras eso sucede yo les voy dando aquí esta ayudita que seguro la van a valorar mucho ustedes señores nosotros tenemos los Tether y yo por mandar Tether de Liban a Binance me van a cobrar una comisión entonces para que yo no pague esa comisión que es lo que yo hago yo tengo Tether entonces yo voy a comprar Trons con Tether entonces le escribo aquí en el buscador otra vez TRX busco la que dice TRXUSDT la primera TRXUSDT listo a mi me va a cargar enseguida lo que vendría siendo la parte bueno tengo que actualizarla porque no se ha actualizado si se dan cuenta ahora si se actualizó señores muy bien ahora si porque hice comprar y vender TRX entonces como yo supongo que tengo 30 dólares que me he ganado en DCN los quiero comprar en TRX ustedes tienen que darle aquí total van a mover esta flechita hasta el máximo porque ustedes van a comprar TRX listo y van a darle comprar TRX cuando ya ustedes hayan comprado esos TRX ya ustedes van a tener Trons entonces que hacemos ahorita nos vamos a billetera nos vamos a lugar listo ya teniendo los Trons acá en nuestra cuenta ya ahí si va a aparecer por aquí y nosotros vamos a darle donde dice retirar ok miren muy bien retirar ok aquí seleccionamos donde dice BTC no vamos a seleccionar BTC sino la moneda que es TRX porque tenemos Tron ok buscamos TRX señores ok buscamos aquí TRX muy bien y aquí nos va a aparecer a nosotros la dirección a la que vamos a mandar los TRX el monto y solo nos van a cobrar dos TRX que eso no es nada señores no es nada dos TRX eso es gratis prácticamente entonces ahora si los pasamos a Binance ya tengo acá mi cuenta de Binance lo que vamos a hacer nosotros es entrar a Binance señores y este buscar donde dice depositar depositamos los TRX depositamos los TRX a Binance en Binance los pasamos a Tether y los vendemos por Neki por Bancolombia o por cualquiera de los bancos que tú estés utilizando en tu país no es difícil la verdad esto es un proceso que es un poquito más de paciencia señores si ustedes quieren aprender a dominar este mundo de la criptomoneda yo tengo un curso que les va a enseñar diseñado por mí y la verdad ahora está súper barato un curso que tiene un valor de 30 dólares queda un poquito menos los invito a que puedan acceder a este curso a esta información y que se beneficien bastante yo hice este video porque yo sé que hay gente que necesita venderlas pero mi recomendación es no vendan sus DCN por favor no los vendan guárdenlos por favor guárdenlos y bueno nos vemos en otro videito más hasta la próxima